Desde este momento comienza Hablando de Seguridad Creado y conducido por Hermes Acuña Con título universitario en seguridad y resolución de conflictos Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña 19 de diciembre de 2017 En el aire, desde la ciudad de Villalins, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires En el estudio Héroes de Malvinas de FM Líder 100.9 Hablando de Seguridad Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad Hoy es nuestra última edición en vivo del ciclo 2017 Nuestro lema No para mal de ninguno, sino para bien de todos Saludamos al señor Pablo Martínez, nuestro operador Nuestras vías de comunicación 4753543347540507 Email, info, hablando de seguridad, arroba gmail.com Radio online, www.grupolider.com.ar También estamos en Facebook y en Youtube Podrán ustedes escuchar, requerirnos o bajar los audios o algún audio en particular de alguna de nuestras emisiones Y con mucho gusto se lo haremos llegar, en caso que así lo requieran A nuestro email, que repito, info, hablando de seguridad, arroba gmail.com Como les decía, hoy es el último programa en vivo de este año 2017 Y hemos titulado ¿Qué nos deja el 2017? Y lamentablemente nos deja algo Muy desgraciado Como lo que hemos vivido ayer Durante todo el día Que mantuvo y mantiene Aún hoy Al país en vilo No voy a hacer ningún tipo de consideración política Porque no es el estilo De hablando de seguridad Hacer consideraciones políticas Porque cuando se habla de seguridad Los conceptos deben ser Absolutamente asépticos De cualquier connotación política Porque si lo fueran A través del cristal que se miren Llámese Opinión política No van a tener El desapasionamiento No van a tener la certidumbre Y la profesionalidad que debe tenerse Cuando se habla de seguridad No podía evitar Este comentario Acerca de los disturbios ayer En las inmediaciones Del Congreso de la Nación Estos disturbios Se iniciaron cuando Se aprestaba a sesionar La Cámara de Diputados de la Nación Para tratar Entre otras cosas La reforma previsional Fue así entonces que Grupos de izquierda Porque se vieron las banderas Muchísimas banderas Atacaron violentamente A los efectivos policiales De la policía De la ciudad Que habían sido apostados Para seguridad De las instalaciones No solamente Del Congreso Y de los legisladores Sino también para los vecinos Y para los comercios Y para los vehículos De esa zona Vehículos Y comercios Que han resultado Dañados Saqueados Intrusados Como lo hemos visto hoy En casi todos los canales A primera voz Por parte de sus responsables Y o propietarios Hubo decenas De civiles heridos En total 162 lesionados 88 policías De la ciudad De Buenos Aires Efectivos que tienen Lesiones de distinta Consideración Especialmente Traumatismos oculares Politraumatismos Y traumatismos De cráneo Y esto es una información Oficial Del Ministerio de Justicia Y Seguridad Porteña También resultaron Lesionados 62 civiles Y existen 68 detenidos El Ministerio De Justicia Y Seguridad Porteño Informó Que en el marco Del operativo Policial En los alrededores Del Congreso Y sobre la avenida 9 de Julio Después se trasladaron A 9 de Julio Y avenida de Mayo Hasta las 21 horas Y como producto Del ataque De los manifestantes A los efectivos Policiales Se registraron Al menos 60 detenidos Todos lo vimos Porque todo el país Estuvo pendiente Durante muchas horas De los canales Que transmitían En vivo Desde el lugar De los hechos Personal policial Se limitó A formar Una línea De contención A unos 200 metros Del edificio Del Congreso Y a responder Con cartuchos De pintura Tipo Paintball Sin perjuicio De lo cual Una jueza Había fijado Mediante una cautelar Interpuesta Ante su juzgado Un protocolo Y prohibió Que la policía Portara Armas letales En su resolución Esta jueza Precisó Que solo Se podrían Emplear Balas de goma En caso De extrema Necesidad Pese a que La policía No respondió De forma Violenta Militantes Encapuchadores Continuaron Avanzando Hacia el Congreso Con una violencia Pocas veces Vista Todos ustedes Habrán visto Cómo quedó La zona De Congreso Y alrededores Se destruyeron Monumentos Se destruyeron Bancos Pisos Para arrojar El producto De la fragmentación De esos Monumentos Y pisos Los agresores Llevaron Masas Llevaron Picos Para poder Fragmentar Las estructuras Y arrojar Los fragmentos Al personal Policial También Se incautaron Y también Se vio Por los medios Por la televisión Por supuesto Elementos Caseros De todo Tipo Bombas Gomeras Gomeras Con una Manufactura Muy especial Que arrojaban Bolitas Y también Arrojaban Esferas De metal De rulemanes Que eso Se convierte En un Proceptil En una Bala También Hubo Armas Tumberas Ahí hemos Visto Y ahora Ya está Ordenada Su detención Y captura A un Ex Candidato A diputado Sebastián Romero Utilizando Un arma Casera Tipo Palo De fuego Cuya Distancia Según Expertos Que han salido Hoy en distintos Medios Es de aproximadamente 70 metros Arrojar Un elemento Explosivo Contra el personal Policial Que se hallaba Atrás de las vallas Aproximadamente A 40 metros A este individuo Se le imputan Distintos delitos Como consecuencia De su Accionar Ayer A la tarde En la zona De congreso Por otra parte El SAME Porteño Informó Que fueron Atendidas 141 Personas Entre las que Se encuentran Personas mayores De edad Y agentes Policiales Dice taxativamente El comunicado El titular Del SAME El doctor Alberto Crescenti Dijo que Los servicios De emergencia Atendieron Entre 50 Y 60 Personas De las cuales Civiles De las cuales Afortunadamente Ninguna Se encuentra En peligro Les decía Que una jueza Prohibió El uso De armas De fuego Y vehículos No identificables Esta magistrada Dio lugar Así A una presentación Del legislador Porteño Del Frente Para la Victoria Mariano Recalde Y que se hizo Bajo un reclamo Para preservar Los derechos De libertad De expresión Y libre Asociación De todos Los habitantes Que residan En la ciudad Atento A ello Dice la presentación Al saldo De heridos Y detenidos Que dejó El jueves Pasado Como todos Vimos Y sabemos Los reclamos Afuera del Congreso De la Nación Cuando Diputados Iba a tratar En sesión Esta reforma Que a la postre Se abortó Porque se levantó La sesión Esta jueza A la que me refiero López Vergara Dio lugar A la medida Cautelar Solicitada Que acompañó Que acompañó También El miembro Del consejo Directivo De AT Capital Diego Bruno Martínez Y en un fallo De 16 páginas Esta jueza Marcó Nueve puntos Que debían cumplirse Por las fuerzas De seguridad De la policía De la ciudad Durante La movilización Que se había convocado Los puntos Que debieron Respetarse Según La resolución De esta jueza Que se informe Al juzgado Cuáles son Las fuerzas Policiales Y de seguridad De que Dispondrá El ministerio De seguridad Para la movilización También Prohibió El uso De armas De fuego Y ordenó Que las postas De goma Y el material Químico Antitumulto Solo Deberá ser Esto entrecomillado Lo repito Solo deberá ser Utilizado Como último recurso A una distancia Que minimice Posibles Consecuencias Nocivas Sobre Los manifestantes Nada dice Esta jueza Ni nada dijo Ni antes Ni durante Ni después Del personal policial Y de cuántas Personas Inocentes Que transitaban Por el lugar O que salían De sus trabajos O que llegaban A sus casas Nada dijo Solo le preocupaba A las juezas Los agresores Evidentemente También exigió Esta jueza Que todos los efectivos Que participen En el operativo Estuvieran identificados A igual que los móviles Policiales Que se utilizaran Para el mismo El gobierno Porteño Iba a presentar Ayer Una apelación A la resolución De esta jueza Y también Consideró Según voceros Del Ministerio De Justicia Y Seguridad De la Ciudad De Buenos Aires La actitud De la jueza Como una intromisión Es un exceso De la función De juez Porque se mete En ámbitos propios Del Poder Ejecutivo Nos está Diciendo Cómo debe ser El operativo Explicaron Fuentes Oficiales Según informó La agencia De noticias Telam La jueza López Vergara Aludió A lo ocurrido El jueves Anterior Durante El primer intento Por tratar La reforma Previsional Cuando se Vivieron episodios De elevada Violencia Que tuvieron Como protagonistas A las fuerzas De seguridad Y los ciudadanos Grupos sociales Y gremiales Surge Acreditada Dice Con entidad Suficiente La probabilidad Exigida Para la concesión De medidas De seguridad Claro La jueza Nada dice Cuando dice Como protagonistas A las fuerzas De seguridad La jueza Nada dice Y cuando se Habla de represión Que se utiliza Aviesamente La palabra Represión Porque se le da Realmente Un contenido Ideológico Y no es porque Lo ignoren Porque todo el mundo Sabe Y basta abrir Un código penal Y no se necesita Ser profesional Del derecho Ni siquiera estudiante Para ver Que en cualquiera De los delitos Tipificados En el código penal Argentino Vigente Dice En cada tipo De delito En cada artículo Será reprimido Con Y después sigue Con el tipo De pena Y la cantidad De tiempo O de dinero En el caso Que sea Multa Será reprimido Con Dice En el código penal Nada dice De esto Ni nada Dijo La jueza En declaraciones A un medio La jueza López Vergara Dijo Debemos tener Una mirada Muy atento O involucrarnos Dado que la democracia Tiene un juego Muy fuerte En estas posibilidades De desmanes Los jueces Estamos para velar Por la paz social La fuerza Tiene que ser El último recurso Y no la primera iniciativa Evidentemente Ya estaba Prejuzgando Esta jueza Todo el mundo Lo vio Todo el país Y el mundo El personal Policial Mantuvo Una actitud Pasiva Hasta que Empezaron Los manifestantes A voltear Las vallas Que se habían levantado Hubo combates Cuerpo a cuerpo Hemos visto Personal policial Tirado en el piso Lesionado Y agredido Por tres o cuatro Manifestantes En algún caso Se ve a uno Con una faca Una faca Es un arma Punzo cortante De manufactura casera Y faca Viene de la jerga Carcelaria Obviamente Y a otro Con un palo Acechando Con la intención Seria De lesionar A este Trabajador De la seguridad Pública Como lo es Un policía Porque también Es un trabajador Que tuvo que ser Rescatado Por dos o tres Camaradas Porque Lo más probable Es que hubiese sido Ultimado Por estos delincuentes La jueza La jueza También impuso En su fallo Que el Ministerio De Seguridad Y Justicia De la Ciudad De Buenos Aires Le envíe al juzgado Todas las filmaciones Del operativo Y que si hay detenidos Debían ser trasladados Todos al mismo lugar Y dar aviso Inmediatamente A los abogados De todas las partes Y a los medios De comunicación Claro Como si el personal Policial No supiese Lo que tiene que hacer Cuando alguien Está detenido Inmediatamente Se da conocimiento Al juez y fiscal De turno Y a los abogados Particulares Si los tuviese El detenido O al defensor oficial En todo caso Si no lo tuviera Una diputada De Cambiemos La doctora Paula Oliveto Dijo que La doctora López Vergara Es la responsable De todo lo que Ocurrió En la manifestación Que se excedió En su competencia Y además Le vendilgó La responsabilidad Si el Congreso No puede sesionar Y si hay desmanes Hay ya Denuncias Interpuestas Respecto De la Actuación De la doctora López Vergara Para evaluar Su conducta Al impedir Que el personal Policial Pudiese actuar No reprimiendo Sino tratando De que cese El delito Porque ahí está El matiz Y ahí está La diferencia Tratar De que Se neutralice El delito Que se está Cometiendo Ergo Agresiones A personas Daños A las cosas Como lo vimos Claramente Todos los argentinos Vamos a ver En qué termina Esto Y realmente La doctora López Vergara Es una gran Responsable De todo esto Que ha pasado Que esto No fue Espontáneo No escapa Al criterio De nadie Que esto Fue concertado Previamente Los movimientos Los desplazamientos Los repliegues La concentración En otros puntos Para distraer El personal Policial Que estaba Actuando No hace Falta Hacer un Entendido En estratégica Y táctica De combate Para darse Cuenta Que esto Estuvo Planificado En micros Los que la policía Requisó Secuestró Gran cantidad De estos elementos Que les mencioné Antes Tuercas Bulones Bolidas De rulemanes Bolitas Ondas No la onda Común Que utiliza Un chico En el barrio No Ondas Para lesionar Para lesionar Gravemente Hay mucho Personal policial Con heridas En el rostro Algunos Con lesiones Gravísimas En sus ojos Que en algún Caso Hasta se duda Que recupere La visión Normal Realmente Esto Es un hito En la historia Argentina Moderna Sin ninguna duda Y claro Que aquí Hay responsables Afortunadamente Está la justicia Trabajando No nos vamos A anticipar La justicia Será la que Determine Quién es quién Y qué responsabilidad Le tocó jugar En todo esto Pero no puede ser Siempre La policía El pato De la boda De ninguna manera Y quien les habla No toma parte Por eso hablo De la justicia De una vez Por todas Debe ser la justicia La que determine Exactamente Las responsabilidades De cada actor En estos sucesos De ayer Y las consecuencias Que deberá Afrontar Cada uno Sean personas físicas O sean personas Jurídicas Vamos a ir A la primera Tanda De este Último programa En vivo Del ciclo 2017 Y a la vuelta Al regreso De la publicidad Vamos a hablar Un poco De qué ha pasado En el año 2017 Y relacionado Con la Seguridad Inseguridad Y si podemos Avisorar Un pronóstico Para el año Que dentro De 15 días Se inicia Adelante Pablo Crónica y Análisis Periódico online Periodismo independiente Juan de Dios González Director E-mail CIA Arroba Crónica Y Análisis Punto Con Punto Ar www.crónica Y Análisis Punto Con Punto Ar Compresores Rosales Industria Argentina Fabricación Y venta de compresores De aire a pistón Nuevos y usados Repuestos y accesorios Sin cargo Un equipo en préstamo Mientras reparamos el suyo Montiagudo 378 Villalins Buenos Aires Argentina 4752 6559 E-mail Info Arroba Compresores Rosales Punto Con Punto Ar www.compresores Rosales Punto Con Punto Ar Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución Mejor consulta a un abogado Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín Tus derechos Nuestro deber Auspicia en este bloque String Tour De Hugo Oscar Benemérito Fundada el 8 de agosto de 1988 Seriedad, responsabilidad y eficacia satisfaciendo sus necesidades Mitre 3632 San Martín, Buenos Aires, Argentina 4713-3227 y 4713-7841 Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad Coordinador Internacional Profesor Edgardo Frigo Cerrito 836 Tercer Piso, Buenos Aires, Argentina Telefax 4206-7721 E-mail E-frigo Arroba M-R Punto Con Punto Ar www.forodeseguridad.com Vamos a hacer un breve raconto De estadísticas Del primer semestre de este año Las vamos a comparar con el 2016 Todavía no están Publicadas las estadísticas oficiales De este año que todavía no ha terminado Faltan 15 días Pero Si podemos hablar de determinados delitos Y determinado estado de situación Y que la inseguridad sigue ocupando El primer puesto en la preocupación de los argentinos Especialmente lo de las grandes ciudades Ciudad de Buenos Aires Conurbano Capitales de provincias Y ciudades importantes Y ciudades importantes De todo el país El aumento Y la preocupación va en aumento La preocupación va en aumento En estos días Que dentro de muy pocos días Vamos a festejar la noche nueva La noche La noche buena Y la navidad Gran cantidad de gente Desiste de reunirse Como se ha hecho Toda la vida a la noche Para festejar la noche buena O Nadie se va Y se quedan todos a dormir En la casa Como se pueda En la casa donde se reúnen Por muchas razones Por la inseguridad Por un lado Y también por la sinestralidad Vial por otro Porque ha aumentado Hay un pico importante De siniestros viales En muchos casos Mortales Por personas que conducen Embriagadas Por personas que conducen Borrachas En el primer semestre Del 2017 Tres homicidios En ocasión de robo Por día Estas son cifras Al mes de julio pasado Tres homicidios En ocasión de robo Por día 160 robos calificados Cada 24 horas Robos calificados Quiere decir Entre otras cosas Robos calificados Con armas Por ejemplo Las entraderas 160 robos calificados Cada 24 horas En el 2015 Fueron 130 En el 2016 Fueron 140 Drogas 509 detenidos Robos y hurtos Hechos 833 Homicidios Y tentativas De homicidios Y aquí se involucran Las cuestiones Interpersonales 157 Abuso de armas Y amenazas 292 Sin mencionar Por supuesto La lentitud De la justicia Todo el mundo Lo sabe Todo el mundo Lo escucha Todos los días Esto A veces Para llegar A un debate Oral Pasan 3 o 4 años Y con certeza Se dice Que cuando la justicia No es O cuando la justicia Es lenta No es justicia Del todo Por ejemplo 20 causas Diarias Por ciberacoso Es decir Jóvenes Y niños Que se sientan Frente a su PC Y son acosadas Por individuos Por las redes sociales Simulando identidades En algún caso Que hemos visto Hubo algún encuentro Y alguna adolescente Terminó muerta En manos De este acosador A quien conoció A través de las redes sociales Hemos Hablado Muchísimas veces De cuáles son Las prevenciones Que se deberían tomar Por lo menos Para estrechar Los márgenes De inseguridad Cuando los jóvenes O los niños Están operando Sus PC O sus notebook O sus tablet Interiorizarse Los adultos Que es lo que están haciendo Que no estén solos Acompañarlos Promover el diálogo No la reprimenda Porque lo que se consigue Es que el chico O el adolescente Se aleje El chico Tiene que confiar En nosotros Y acercarse Para comentarnos Lo que le está pasando Hacer carne En ellos Que cuando notan Algo raro Lo primero que hacen Es decírselo A mamá O a papá Porque Hay situaciones Que los chicos Por más chicos Que sean Notan como extrañas Y si son extrañas Que se lo hagan saber A mamá y a papá Por eso El diálogo Tiene que ser permanente Y reiterado Y repito Lo que digo Desde siempre La forma Más primitiva De aprendizaje Y enseñanza Es la repetición Hay que repetir Repetir Y repetir Sin cansancio De ello Depende La salud Física Y mental De nuestros hijos Y nietos 20 causas Diarias Por acoso O por ciberacoso Esto se llama Grooming Esto lo ha dicho La fiscal De delitos informáticos De la ciudad De Buenos Aires La doctora Daniela Dupuy Y afirmó Que el 90% De los casos Que llegan A la fiscalía Tienen que ver Con grooming Llámese acoso Y pornografía infantil Se sabe Que las redes sociales Ofrecen muchas posibilidades A los pedófilos Absolutamente El delito Contra niños Claro que no es nuevo Pero si lo es El medio De captación O de cooptación Por medio De la informática Entonces Hay que estar Muy atentos A todo esto Y justamente Los perfiles falsos De las redes sociales Donde un niño Cae Rápidamente Por su ingenuidad Propia de su edad Por su inmadurez mental Propia de su edad Tenemos que estar Muy atentos Con esto Porque las consecuencias Son muy graves Insisto Hemos tenido Un par de casos De homicidios Como consecuencia De encuentros Que han tenido Adolescentes Con estos acosadores Que obviamente En ningún caso Dice que son adultos Por supuesto Otro tema Que aflige Y mucho Es el de los motochorros Entre las fiscalías De la ciudad De Buenos Aires Y del conurbano Buenaerense Y de acuerdo A sus propias Estadísticas Oficiales Hay 75 Un promedio De 75 Hechos diarios Cometidos Por motochorros 75 Hechos diarios 7 7 En una heladería Y le fue Disparado Por un motochorro Un arma Prácticamente A boca De jarro Que le impactó En la frente Hay barrios Hay barrios Que son más Proclives Al accionar De los motochorros En la ciudad De Buenos Aires Algunos Han manifestado Que se han ido Desplazando Ya a la perifería Porque la policía Ha tomado Sus recaudos Como Con operativos Antimotochorros Y entonces Se han desplazado A la perifería De la ciudad De Buenos Aires Donde esta modalidad Si bien existía Era muy escasa Esto se llama El efecto cucaracha Porque el delito Muta En prevención Situacional A esto se le llama Efecto cucaracha O mutación Del delito Cuando el delincuente Ve que en alguna zona Se están ajustando Los controles Evidentemente Abandona el lugar Y busca Otro teatro De operaciones Por eso es que Ahora En los En los Barrios periféricos De la ciudad De Buenos Aires Y cuando Hablo de periféricos No me refiero Al nivel Socioambiental Ni al poder Adquisitivo En absoluto Me refiero Al aspecto Geográfico Cuando hablo De barrios Periféricos Hablo de aquellos Que lindan Con la General Paz No estoy hablando De un nivel Socioeconómico De ninguna manera Estoy hablando De un ámbito Geográfico Respecto De los delitos Sexuales Se denuncian Al menos 45 Ataques Sexuales Por día Y la cifra Ha ido En aumento En el 2015 Estos son estadísticas Oficiales En el 2015 Eran 10 denuncias Diarias El promedio En el 2017 Estamos en 45 Ha crecido Más del 300% Hay que tener Con esto Todo el cuidado Cuando sale Con sus hijos Chiquitos Menores Ni por un instante Se deben apartar De su vista Ni soltarles la mano Ni por un instante Hay chicos Muy inquietos Hay chicos Hiperquinéticos Que en un segundo Desaparecen De la vista De uno Entonces Hay que tomarlo Firmemente De la manito Y tenerlos Bien controlados Y al lado Y desde luego Acompañar A nuestros hijos Adolescentes A nuestros nietos Y nietas Cuando salen Irlos a buscar Porque también Es una forma De hacerlos Sentir queridos Muchas veces Los adolescentes Tienen actitudes Que muchas veces Nos preguntamos ¿Pero por qué Esta actitud? Y muchas veces Porque quiere llamar La atención Porque se siente No querido Porque el ritmo De la vida Que llevamos Cotidianamente La necesidad De las necesidades Económicas La angustia De tener un trabajo Y perderlo O no tener trabajo La angustia Que el dinero No alcanza Para llegar A fin de mes Hace que Concentremos La atención En otras cosas Y por ahí Olvidamos De dedicarle A nuestros Jóvenes Hijos Nietos Toda la atención Que deberían tener Y el joven Esto lo percibe Inmediatamente Y a veces Tiene conductas Disvaliosas O conductas Que por lo menos Llaman la atención Y lo único Que está haciendo Ese chico O esa chica Es decirles Aquí estoy Mírenme que aquí estoy Mírenme que existo Entonces hay que estar Muy atentos Hay que estar muy atentos Al cambio de costumbres Al cambio de amistades A la baja Del rendimiento laboral Y académico O estudiantil Como les guste llamarlo Si realmente Hay un cambio En su Alineo personal En sus horarios Si de repente Era comunicativo Y ahora no lo es Tanto Y viceversa Y viceversa Algo está pasando Y si realmente Vemos Que no podemos Llegar al fondo De la cuestión No hay que dudarlo Un instante Y recurrir A la ayuda profesional Psicólogos Psicopedagogos Consejeros de familia Inmediatamente O al pastor O al sacerdote O al rabino De la comunidad religiosa A la que pertenezca A cada uno No hay que quedarse Con el problema A veces uno Ve una sola salida Porque tal vez Se anquilose Se cierra Y se Y se meta para adentro Y cree que tiene Una sola salida Y a veces La palabra de otro Nos enseña Y nos hace ver Que hay más De una salida Y no Equivocadamente Como creíamos nosotros Que había una sola O que directamente No había Entonces Hay que deponer El prurito Hay que deponer Cualquier escrúpulo Uy van a saber De mi vida Que van a decir Que digan A lo que quiera Quien quiera Se busca Ayuda profesional Se busca Ayuda profesional Podemos llegar A prevenir Porque ese es el secreto Y prevenir Quiere decir Ver antes Ese es el secreto Anticiparnos A las cosas Tener una actitud Proactiva No salir corriendo Cuando se prendió Fuego la casa Yo tenía Matafuegos Tenía la instalación Eléctrica En condiciones Tenía los equipos Eléctricos En condiciones Para que no se produjera Un cortocircuito Y se me prendiera Fuego la casa Y tenía que llamar A los bomberos Bueno Esas son actitudes Proactivas Prever antes Estas cosas Verlas antes Prevenir Ver primero Es el concepto Aplicable a todos Los órdenes De nuestra vida cotidiana A todos Respecto de la violencia Doméstica Otro gran problema Otro gran tema No solamente en Argentina En el mundo La tasa de violencia Intrafamiliar Intrafamiliar Ha aumentado Exponencialmente Por cada 100.000 habitantes Y no solamente La mujer Es susceptible De víctima O víctima De violencia De género Hombres también Hombres también Y hay países Inclusive vecinos nuestros Que registren El mayor número De violencia De género Masculina Porque también Los hombres Somos víctimas De violencia De género No solamente Las mujeres En eso también Hay que hablar Hablar Y hablar Y si hay problemas Si hay problemas En la pareja Buscar ayuda No quedarse Con el problema Estamos haciendo Un raconto De todo lo sucedido O parte De lo sucedido En el 2017 Les hablaba hoy De la sinestralidad Vial En la ciudad De Buenos Aires Se ha detectado A un conductor Ebrio Cada dos horas Y esto es un dato Oficial Del Ministerio Público Fiscal En Argentina Fueron más De nueve mil Heridos Y sesenta y seis Fallecidos Al volante Por esta causa En 2016 No están todavía Las cifras Del 17 Nueve mil Heridos Y sesenta y seis Fallecidos Por conductores Embriagados Por conductores Ebrios Ustedes saben Que en la ciudad De Buenos Aires Y en la provincia De Buenos Aires El límite De alcohol En sangre Es de 0.5 Pues bien En otras provincias No es así Salta Córdoba Tucumán La Rioja Neuquén Y Entre Ríos El nivel es Cero Cero Y este 0 Se tendría que extender A todo el país Repito entonces Porque se acercan Las vacaciones A más del cuidado Que usted debería tener Por su vida Y la de su familia Que transporta O de sus amigos Sepa Sepa Total Me tomo un vasito De esto Me tomo un vasito De lo otro Y no va a cambiar nada No es así En Córdoba Salta Tucumán La Rioja Neuquén Y Entre Ríos El nivel De alcohol En sangre Es 0 Si a usted Lo interceptan En una ruta En algún camino O en una planta urbana Y le hacen La alcoholimetría Y arroja Más de 0 Inmediatamente Va a ser secuestrado Su vehículo Se le va a labrar Una infracción Seguramente Se le va a retirar El registro Creo que Huelga Y es de perogrullo Y es de perogrullo Decirlo No se toma Cuando se conduce O se va a conducir No se toma Alcohol Cuando se va A conducir Y menos aún Cuando se conduce Por supuesto La República Argentina Tiene un muerto Cada 20 horas Por siniestralidad Vial Ocupamos Uno de los primeros Lugares En el mundo Estos son cifras De la organización De la ONG Luchemos por la vida Organización seria Si la hay Igual que el SESBI Un muerto Por siniestralidad Vial Cada 20 horas Cada 20 horas Realmente Ocupamos Uno de los primeros Lugares en el mundo Vamos ahora A los delitos sexuales Otra vez Y esto es muy fresquito Esto es de octubre Y se los anticipé Se denuncian Al menos 45 Ataques sexuales Por día Y les repito Lo que ya les dije Porque este es un tema Realmente importante La cifra Dio en aumento En comparación Al 2015 Cuando se registraban Solo 10 denuncias diarias Los abusos sexuales En la República Argentina Los delitos contemplados En el artículo 119 Del código penal Están en pleno ascenso En las estadísticas En todo el país Los delitos de integridad sexual Son de instancia privada Esto que quiere decir Lo vamos a pasar A buen romance Instancia privada Quiere decir que La justicia O la policía No puede actuar de oficio Solo pueden ser motorizadas Las denuncias Por La víctima O por sus representantes legales En el caso de que sea un menor Padres, tutores O guardianes legales Hay alguna excepción Hay alguna excepción Hay alguna excepción Hay alguna excepción a esto Pero en general Debe mediar denuncia Del ofendido O de sus representantes legales Si fuese menor de edad O incapaz En la provincia de Buenos Aires Un informe presentado Por el procurador general Por el procurador general De la corte El doctor Julio Conte Gran 1110 causas Por violaciones En 2015 Y 1242 en 2016 Otros delitos Contra la alteridad sexual Como abusos simples O gravemente Ultrajantes Fueron 10.989 En 2016 Reitero Faltan las cifras finales Del 2017 Que tal vez las conocerán Las conozcamos En los primeros meses O mediados del año que viene El último informe Del observatorio De violencia de género De la defensoría del pueblo Apunta a más de 215.000 denuncias En comisarías de la mujer 215.000 denuncias En comisarías De la mujer Y de la familia En territorio De la provincia de Buenos Aires Para El 2016 Contra 195.000 En 2015 Y 162 En 2014 Más de 29.000 De las formuladas En 2016 Fueron por agresiones Físicas Lo que se conoce Como violencia de género Y que hemos hablado Ustedes fíjense Que año a año Van increciendo Este tipo De delitos Van increciendo En el país Se roban Autos Celulares Y mercaderías Por 1.200 millones De dólares Esto es de octubre Desde hace años La Argentina La Argentina Tiene los peores Índices De América Latina Prácticamente Todos los robados Se venden En circuitos Ilegales En ferias Y por internet Funcionarios Expertos Coinciden El que El fenómeno Se explica Se explica Por la tolerancia Social Al delito Se roban 6.000 celulares Por día Denunciados 6.000 celulares Por día Denunciados Y cuando Habla el informe De la tolerancia Social No es ni más Ni menos Que cuando Uno va A comprar Una cueva Que tenga Todo el aspecto De legal Pero se sabe Que es una Cueva De ladrones Y que esos Celulares Esos aparatos Son producto De robos Robos Que pueden Haber costado Vidas Y seguramente Han costado Vidas Como lo dijimos Cuando hablamos De los motochorros Entonces Compre solamente En lugares Habilitados No compre En las cuevas Porque está De alguna manera Usted Coayudando Al mercado negro De todo esto Lo mismo Que cuando Se compran Autopartes Esas autopartes Pueden provenir De un homicidio En la provincia De Buenos Aires Está legislado Eso Hay lugares Legalmente Habilitados Esas autopartes Deben tener Una estampilla Esa estampilla Revela La licitud Del repuesto Que usted necesita Por eso Habla de tolerancia Social al delito Después Nos rasgamos Las vestiduras Pero son muchos Los que concurren A estas cuevas Verdaderas cuevas De delincuentes Para comprar Celulares U otros Aparatos O repuestos Automotores En el caso De algunos Desarmaderos Porque me cuesta La mitad De lo que Lo compraría En un negocio Legalmente Habilitado Tendemos Tendemos Nosotros Es verdad Lo que dice Este informe Tendemos A veces A tolerar Socialmente Al delito Vamos a ir A la A la última Pausa De este Programa De hoy De este Último Programa En vivo Del 2017 Y vamos a hablar Un poquito Del tema De la pirotecnia Y vamos a hablar Un poquitito También Del tema De las vacaciones Que ya mucha gente Se está yendo Para pasar Las fiestas O en algún lugar De la Argentina Y muchos En el exterior Vamos entonces Pablito A la última Tanda Crónica y Análisis Periódico Online Periodismo Independiente Juan de Dios González Director E-mail CIA Arroba crónica y análisis punto con punto ar www.crónica y análisis punto con punto ar Compresores Rosales Industria Argentina Fabricación y venta de compresores de aire a pistón Nuevos y usados Repuestos y accesorios Sin cargo Un equipo en préstamo Mientras reparamos el suyo Montiagudo 378 Villalins Buenos Aires Argentina 4752 6559 E-mail info arroba compresores rosales punto com punto ar www.compresores rosales punto com punto ar Cuchería La Dios Más Prestigio y calidad Modernas salas velatorias Atendemos 180 obras sociales Coronel Mon y 1º de Mayo San Martín Buenos Aires Argentina Teléfonos 4755 2353 y 4755 1400 Más 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 Tactical Center Alcacucho 2464 San Martín Provincia de Buenos Aires 4754 0190 Polígono de tiro Cursos básicos y avanzados Aulas propias Atención a empresas de seguridad privada Certificaciones de tiro Descuentos integrantes de fuerza Citando este programa 20% bonificación en pedano Horario lunes a sábados de 11 a 20 y 30 www.taxicalcenter.com.ar Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución Mejor consulta a un abogado Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín Tus derechos Nuestro Deber En lo que va del año en todo el país y de distintas fuerzas han sido asesinados por delincuentes 28 trabajadores de la seguridad pública policías La policía de la provincia de Buenos Aires ofrendó la vida de 10 mártires El resto 18 distribuidos en todo el país de distintas fuerzas Debo reconocer que esta cifra es sustancialmente menor afortunadamente a la del año pasado Quiero agradecer a nuestros anunciantes que nos acompañan desde hace 10 años que empezamos esta pasión que es la radio Agradecerles muy especialmente porque ellos hacen posible que hablando de seguridad esté al aire Les decía que íbamos a hablar un poco de la pirotecnia De más está decir que se debe comprar pirotecnia autorizada en locales no en la vía pública que generalmente resultan defectuosos de mala manufactura ¿Cómo me doy cuenta si la pirotecnia es legal? porque tiene la etiqueta del ANMAC que antes era el RENAR que es la que regula entre otras cosas este tipo de materiales y debe decir taxativamente autorizado por el ANMAC hay algunos que están prohibidos cualquier elemento pirotécnico es peligroso cualquiera la supuesta inofensiva estrellita ha dejado con lesiones oculares a centenares de niños lo ideal sería no utilizar pirotecnia de ninguna manera no utilizarla lo ideal sería no utilizarla y si tenemos mascotas ni les cuento ni les cuento porque las mascotas sufren mucho con el estruendo de los distintos artefactos pirotécnicos les decía de las estrellitas se han dado casos de niños quemados vivos porque las mechas las chispas combustionaron con la ropa sintética que en algún caso usaba alguna criatura e inmediatamente se produjo un incendio y esa criaturita murió como consecuencia prácticamente en el acto de las lesiones recibidas entonces lo conveniente reitero por enésima vez es no usar pirotecnia y si la van a usar que sean los adultos que los usen no los chicos cuidado con las mechas cuidado con las mechas sobre todo con esas mechas cortas o de combustión rápida que uno no lo sabe porque no es un experto y si el artefacto no explotó no acercarse no tocarlo no moverlo cuántos casos se han dado cuando se acerca el artefacto detona o estalla entonces para curarse en salud lo mejor es no utilizar pirotecnia sin perjuicio de las lesiones traumáticas que pueden suceder como amputación de dedos o lesiones serias en la vista también tenemos lesiones auditivas hay mucha gente que sufre hipoacusia es decir disminución del sentido de la audición por el estallido de pirotecnia ustedes fíjense cuántos riesgos son tener pirotecnia acumulada en la casa ni que hablar de prender un artefacto pirotécnico en el interior de una casa siempre hacerlo al aire libre si es que definitivamente lo va a hacer de ninguna manera no dejarlos expuestos al calor ni al sol imagínese usted que estalle un artefacto dentro de su casa se prende fuego su casa pueden resultar víctimas mortales y también sus vecinos fíjense ustedes cuántas dificultades trae el uso de pirotecnia y ni que hablar ni que hablar si resulta alguno quemado si resulta alguno quemado lo primero que aconsejan los especialistas es introducir la zona quemada que tome contacto con agua helada y no colocar ningún elemento casero sobre las audidas y acudir de inmediato a un centro asistencial más próximo esto es lo ideal esto es lo ideal lo mejor si ya saben lo que les voy a decir no usar pirotecnia de ningún tipo de ningún tipo otro tema que pasa a veces desapercibido es el descorcho de las botellas un 30% de las personas que destapan botellas sufren lesiones serias oculares sobre todo cuando se va a abrir una botella con espumante no agitarla no agitarla y la botella debe estar lo más fría posible ya que está comprobado que una botella a temperatura ambiente o muy poco fría el corcho sale despedido con mayor facilidad y rapidez la forma correcta es luego de sacar el envoltorio de aluminio que rodea el corcho hay que hacer presión con el corcho sobre el corcho con la palma de la mano mientras se extrae la canastita de bronce porque usted lo está teniendo al corcho para que no se escape siempre 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 cubra el corcho y el pico de la botella con un repasador con una servilleta con un trapo manipule el cuello de la botella y el corcho inclusive para hacer estos pasos para sacar la tapa de metal la canastilla manipule con la botella tapada usted protegida su mano protegida su mano con un buen acolchado con una toalla con un repasador con un trapo con cualquier elemento que sea como un almohadón que usted tiene en la palma de su mano y no haga presión hacia abajo muchas veces sucede sucede que se rompe el cuello de la botella y le atraviesa la mano lo mismo cuando se va a colocar un corcho en una botella que ha sido descorchada jamás le de con la palma de la mano para que el corcho entre a presión gran cantidad de accidentes por esto en los hospitales gran cantidad de accidentes el corcho se pone y se hace presión con el dedo pulgar y nada más hasta donde entre o esos tapones que hay sintéticos o algunos de metal no trate de empujar el corcho con la palma de la mano porque lo que puede llegar a conseguir que se desgaje el pico de la botella y atraviese su mano con lesiones muy serias que son de imaginar y otro tema a partir de las cero hora y por lo menos media hora tres cuartoderas busquen refugio bajo techo porque siempre están los descerebrados que disparan armas de fuego al aire todos los fines de año para estas fiestas tenemos novedad de personas muertas hombres mujeres grandes medianos y chicos hasta bebés cuando va a ser el brindis de las 12 busquen refugio bajo techo quédense media hora tres cuartos de hora hasta que pase todo el estrépito cuando ustedes vean que los fuegos artificiales van decreciendo ese es el momento de salir otra vez al aire esto es más frecuente de lo que uno se imagina desaprensivos existieron existen y existirán aquellos creen que tiraron uno o varios tiros al aire alegremente no pasa nada así como sube el proyectil después baja potencialmente multiplicada su velocidad y los daños que produce en consecuencia por la masa por el desplazamiento de esa masa entonces no se olvide busque refugio bajo techo podríamos hablar largo rato con todo esto o respecto de todo esto en nuestra página de facebook vamos a publicar vamos a publicar como lo hacemos todos los años estas sugerencias no le digo consejos sugerencias para pasar unas fiestas en felicidad lo mismo que cuando se va a salir en auto con la familia de vacaciones recuerde siempre las vacaciones empiezan en el momento que usted sale de su casa hay tiempo para llegar las vacaciones empiezan o tal vez en el momento que la familia tomó la decisión de salir de vacaciones ahí empiezan realmente las vacaciones me despido de todos ustedes hasta el 2018 vamos a reiniciar nuestras emisiones en vivo en marzo como lo hacemos habitualmente el primer martes de marzo durante enero y febrero vamos a repetir aquellos programas que ustedes han elegido como los que más les gustaron como lo venimos haciendo desde los 10 años que estamos al aire así que nos vamos a tomar un descanso estos dos meses reitero como lo venimos haciendo desde siempre y repetiremos emisiones que ustedes han indicado que fueron las que por distintas razones las que más les interesaron o no les gustaron a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado y acompañarnos durante tantos años un agradecimiento a Pablito nuestro operador Pablito un fenómeno un jovencito muy serio muy profesional una excelente persona Pablito realmente Pablito Martínez una excelente persona les reitero mi agradecimiento y que Dios asista a la República Argentina y a los argentinos solamente queremos paz puede faltar un peso puede escasear un peso pero queremos paz que Dios ilumine a los que conducen que Dios ilumine a los que dirigen queremos paz diálogo las cosas se arreglan o se pueden llegar a arreglar hablando conversando partiendo de coincidencias si partimos de una divergencia nunca nos vamos a reencontrar es que partir de una coincidencia felices fiestas muchas gracias por todo y hasta el año que viene nunca suministre a sus hijos el número de su tarjeta de crédito o cualquier otra contraseña que se pueda usar para comprar cosas online